Hemos llegado promisio, todo el dolor, nuestros votos de anhelo, es que alibes, que alibes de suelo, ya se sube su servicio, misión. Al estruendo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Que la patria, el alto nombre, el glorioso nuestro endor, conservemos y en sus alas, que no lo juremos, morirán de estos esclavos vivir, morirán de estos esclavos vivir, morirán de estos esclavos vivir.